Este es nada más y nada menos que el Papa Gris. Y la pregunta aquí no es si ustedes estamos hablando de él o no. Pepe Orcine, el alias Domenico Napoleón Orcine, el Papa Gris, es el jefe de los Rochelle, de los Roquefelles, del Vaticano. Este es uno de los que aparece entre las trece listas. Exacto. Y de la completa novelza negra. Usted esta cara no la va a ver nunca. Nunca la vio anteriormente. ¿Por qué la está viendo ahora? ¿Qué está pasando que usted está viendo de verdad de ver a esta gente? Y vamos a ver, porque yo creo que sí, que el que teníamos arriba algo tenía que ver con él. Esta es la primera vez que usted está viendo a este señor. ¿Y por qué es la primera vez que lo está viendo? Bueno, es porque nada más y nada menos que algo está sucediendo con toda esta gente. Sí, ahí está. Aquí está. Tienes que tener la parte de cuidado. Sí, es nada más que lo de arriba, porque lo de abajo no se puede leer aquí. Vamos a ver qué es lo que dice. Y claro, usted lo está viendo porque probablemente ya no está en el poder. La quimera ha sido completamente destruida en la Tierra. Tras la derrota de la quimera, la nobleza negra está ahora en la cima de la cadena alimenticia de este planeta. Recibieron el mandato de la quimera hace 26.000 años para dirigir la gestión y el control de la población de la superficie. Desde que la quimera se ha ido, se están conectando con el merodeador Luker en sus rituales de magia negra, recibiendo su guía. Las principales familias de la nobleza negra, como Orcine, Colonia, Torlonia, Teodoli y Máximo, reclaman su descendencia del imperio romano. Los miembros de la nobleza negra, junto con sus agentes jesuitas, son unas 2.000 personas. Por debajo de ellos hay unos 50.000 draconianos en cuerpos humanoides clonados que se infiltraron en el sistema de superficie de 1996 como políticos, hombres de negocio, abogados y médicos. Esto, no sé, usted lo toma como quiera, pero esto es lo que está llegando. Lo que nos está llegando de verdad, de cienso, que usted pueda comprobar, es que por primera vez en la historia están saliendo los rostros de estas 13 familias que no conocíamos, que nunca los vimos. De hecho, hay gente que ni siquiera sabe que existen. Duque, Condes, de estos títulos que usted dice, pero ¿y estas personas por qué no son públicas? No, ellos no son públicos. Ellos se llaman así, entre ellos, con sus jerarquías y cosas por el estilo. Pero a nosotros, no. A nosotros nos exponen a el señor de las puertas, al señor Soriási. Sí, sí, los títeres de ellos. A sus títeres, a todos estos del foro económico. Y se piensa que esa gente son los que tienen el poder. Exacto. Y nos creemos y nos hacen creer que ellos son los que tienen el poder. Por eso les voy a repetir y les digo, y se los voy a estar diciendo todo el tiempo hasta que lo interiorizamos. Las personas dicen que queremos la democracia. Usted no sabe que usted ha estado dirigido por una monarquía, una monarquía mala, hace mucho tiempo disfrazada de democracia. No se deje engañar. El único experimento que se hizo para de alguna manera poder rebatir a esta gente fue precisamente la creación de este país, una república con una constitución que nos daba el derecho. Pero también nos ponía en alguna medida la cuerda floja para que pudiéramos ser de alguna manera rebatidos. Y esto fue lo que ocurrió con el Act de 1871.